Música Tenemos un grupo de chicos bastante competitivo, bastante comprometido con lo que hacemos día a día y la verdad es que poco a poco vamos acoplándonos y trabajando y conociéndonos mucho mejor, lo que facilita mucho el día a día. Tuvimos en cuenta que era como una redaptación a jugar porque al final llevaban casi 5 meses sin trabajar en campo y tuvimos que hacer los primeros pasos muy despacio, sobre todo los primeros días, porque al estar limitados a nivel de movilidad ellos querían hacer más de lo que realmente se recomendaba y teníamos que frenar bastante lo que era esa competitividad y ese juego. Y claro, por supuesto, el jugador que necesita jugar. Es una generación que se ha sido exitosa, es una generación que se va a enfrentar a retos a los que no se ha enfrentado hasta ahora debido a esa superioridad que ha mostrado durante los últimos años y yo creo que va a ser un año en los que ellos van a tener ese reto de seguir creciendo hacia arriba y de seguir empujando y sobre todo con esa diferencia de edad y esa diferencia de juego que va a haber en muchos de los trenos que vamos a jugar en la categoría. Es una competición un tanto express, diferente a lo que han sido otros años y menos equipos, los partidos son también un tanto menos, pero estamos contentos con lo que tenemos y vamos a intentar competir cada partido. Nosotros partimos de la base de que tenemos que mejorar al jugador, a los chicos que tenemos cada día. Tenemos siempre la premisa de que cada segundo cuenta para ellos, cada segundo tiene que ser aprovechado y preparamos y trabajamos con esa intensidad para que los chicos no desaprovechen ese tiempo. Entonces, para nosotros no hay ninguna diferencia. Muchas veces los resultados son engañosos, sobre todo en pretemporada, porque entran en juego muchas variables, en el que todos los jugadores vayan sumando minutos, aspectos físicos, como entrenadores a veces probándose algún sistema diferente, alguna variación diferente. Es evidente que a todo el mundo le gusta ganar, pero ahora mismo no es prioritario. Siempre es más fácil cuando hay un grupo consolidado de jugadores como tenemos nosotros. Pasa lo mismo a nivel profesional, cuando un vestuario está consolidado y vienen juntos a pesar de que se pierdan un par de piezas, el núcleo siempre persiste y siempre está ahí. Y este equipo lo tiene, ¿no? Tienen jugadores que llevan años jugando juntos, hay algún jugador que lleva desde Alevines. Es bastante diferente la academia de cuando yo trabajé ahora, han pasado más de 10 años. Siempre supone una alegría el estar cerca de casa, el trabajar para el club del que he sido siempre y poder aportar mi granito de arena, que siempre es importante y siempre se siente uno importante cuando ayuda a chicos como los nuestros a poder mejorar. Eso creo que puedo aportar, ¿no? La experiencia que tengo de lo que significa ser un entrenador a nivel profesional y entrenar a jugadores profesionales. Entonces creo que conozco el proceso de manera muy cercana y que puedo ayudarles en todo lo que significa ser un futbolista profesional y en todo lo que deben mejorar para poder llegar a ser ese futbolista profesional. Los retos son distintos, ellos tienen que adaptarse a otro tipo de juego, van a afrontar situaciones que no han afrontado antes y nosotros tenemos que encargarnos de que ellos estén preparados y de que sea ese paso hacia adelante en su formación que necesitan para luego conseguir retos mayores dentro de la academia. Yo creo que el mayor reto es gestionar las frustraciones que pueden tener cuando los entornos en los que juegan no son a los que están acostumbrados. Cuando enfrentamos a un equipo aquí en la ciudad deportiva con nuestro terreno de juego, con nuestras dimensiones, CP natural, tenemos un tipo de partido que nos gusta a todos, pero cuando enfrentamos a otros equipos con campo reducido, CP artificial, juego mucho más directo y ese tipo de frustración de poder a lo mejor tener un partido dominado y que con un balón largo te igualen o incluso te marquen para ir ganando 1-0. Pero todo ese tipo de situaciones y esos momentos de pánico que se pueden generar después de haber controlado mucho el partido son donde tenemos que ayudarles. Actualmente hay muchos jugadores del segundo equipo y del División de Honores. Con el primer equipo, todo eso hace que los chicos vean que los procesos se han acortado, que pueden estar ahí y sobre todo hace que deban de trabajar mejor día a día porque saben que en cualquier momento puede haber una llamada del equipo inmediatamente superior o como ocurrió hace unas semanas con Adrián del Mestalla, que necesitaba un jugador de perfil izquierdo y estuvo toda la semana entrenando con ellos. Trabajamos con un concepto que se denomina Extreme Ownership, que significa tener la responsabilidad y el ser dueño de todo lo que hacemos, de todo lo que podemos controlar. Ellos son responsables de lo que son y de todo lo que les rodea. Es algo sencillo. Todo lo que tú puedas hacer bien tienes que hacerlo bien y todo lo que dependa de ti tienes que hacerlo al máximo. Entonces, a partir de ahí, creemos que con esa descripción podemos ayudar a los chicos a que sean mejores personas, por supuesto, pero también a que lleguen a ser mejores profesionales.